El Espíritu Santo 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 ¿Cuándo me elegiste, cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? En el valle, Señor, has tenido conmigo. A ver una vez más. En el valle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuándo me elegiste, cuándo me dijiste que tú eras mi amigo. En el valle, Señor, has tenido conmigo. Me acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Tu temblando te dije, aquí estás, Señor. Tú me hablaste del reino, de un besor escondido. Tu mensaje sincero, se pido mi ilusión. A ver todos. En el valle, Señor, has tenido conmigo. ¿Cómo me llamaste? ¿Cómo me elegiste? ¿Cómo me dijiste que tú eras mi amigo? En el valle, Señor, has tenido conmigo. Yo de qué pasa y puedo perseguir tu aventura. Todo, todo, todo contigo, no sé a caminar. En el valle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. En el valle, Señor, has tenido conmigo. En el valle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo Que el Padre Señor has querido contigo 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 Esta cintura que traigo yo Estos pies que traigo yo Están más duros que un compás Espíritu Santo Espíritu Santo Estos pies que traigo yo Están más duros que un compás Espíritu Santo 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 al Señor, que se me note, que se me note, alaba sin cesar, abre tu corazón, que todos nos nos, que tú vas a decirle al Señor, alaba sin cesar, abre tu corazón, que todos nos, que tú vas a decirle al Señor. A ver, ¿quién de ustedes es el servidor? ¿Y los demás? ¿No son servidores? Hay un dicho bien popular en México, y nosotros los mexicanos tenemos ese dicho, por tradición, dice que todo aquel que nos sirve para servir, nos sirve para vivir, así es que, ¿servimos o no servimos? Amén. Amén. Cuando a Cristo mi vida te di, qué bonito. Cuando a Cristo servirte se di, qué bonito. Que bonito, junto a que no era un amor, nos seguimos contigo. Que bonito, quien pensaba en color, quien pensaba en canción, si todo era bonito. A ver si grito mi Julio. Yo de un Cristo me fui, más tarde aprendí que era el necesito. Te criticé, me di, por lo que antes yo fui, pero siento bonito. Junto a que no era un amor, sentimos contigo. Que bonito, quien pensaba en color, quien pensaba en canción, si todo era bonito. Yo de un Cristo me fui, más tarde aprendí que era el necesito. No te criticé, me di, por lo que antes yo fui, pero siento bonito. Yo de un Cristo me fui, más tarde aprendí que era un amor, quien pensaba en canción, si todo era bonito. Que bonito, quien pensaba en canción, si todo era bonito. Que bonito, quien pensaba en canción, si todo era bonito. Que bonito, quien pensaba en canción, si todo era bonito. Que bonito, quien pensaba en canción, si todo era bonito. Que bonito, quien pensaba en canción, si todo era bonito. Que bonito, quien pensaba en canción, si todo era bonito. Que bonito, quien pensaba en canción, si todo era bonito. Que bonito, quien pensaba en canción, si todo era bonito. Que bonito, quien pensaba en canción, si todo era bonito, que bonito era bonito. Una de las mamacitas más Ya porque el niño No viene todo, somos como 20 Los que traemos jovencitos Bueno, los jovencitos Yo vine y la niña aquella No, de verdad, ya Miguel Ellos ya están un poquito mayores que nosotros Pero traemos el cuero Somos como 20 La más pequeñita es la niñecita Tiene 6 años y ya canta Angelito, ella también empieza Pues a darle Con esto que debemos hacer todos Estamos Con esto que debemos hacer todos 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 Y yo les quiero cantar De una linda morenita ¿Saben de qué estoy hablando? De una linda virgencita Qué bonita, qué bonita Está la virgencita Qué bonita, qué bonita Está la morenita Qué bonita, qué bonita Está la virgencita Qué bonita, qué bonita Está la virgencita ¿Ya se venceron? Se mueve la mano de Dios Y en su poder yo lo veo Se mueve la mano de Dios Y en su poder yo lo veo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve con poder Con poder, con poder Con poder, con poder Él es quien vive Cristo, quien vive Cristo es un hombre Gloria, es un hombre Gloria, es un pueblo victorio Es un pueblo victorio Con poder, con poder, con poder Con poder, con poder, con poder Y en su poder, con poder Amén, 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 amén Su espíritu es un hombre Su espíritu es un hombre Se mueve la mano de Dios Y en su poder yo veo Se mueve la mano de Dios Y en su poder yo veo Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve con poder Con poder, con poder Con poder, con poder Amén, amén, amén Amén, Jesús Amén, amén, amén Amén, María Amén, amén, amén Amén, Jesús Amén, 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 Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 U-U-A, 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 sí señor, para Dios, sí señor, para Dios, U-U-A, 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 sí señor, para Dios, 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 sí U, 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 U U, 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 U U, 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 U Matriz, el Señor, oye tú, mi hermano, Matriz, el Señor. Hoy tu amnico bien, me voy a hablar, hoy tu reyes, hoy tu reyes, hoy tu reyes, cuando me quiera pasar. Oye tú, mi hermano, Matriz, el Señor, oye tú, mi hermano, Matriz, el Señor. Oye tú, mi hermano, Matriz, el Señor. Oye tú, mi hermano, Matriz, el Señor, oye tú, mi hermano, Matriz, el Señor, oye tú, mi hermano, Matriz, el Señor. Oye tú, mi hermano, Matriz, el Señor, oye tú, mi hermano, Matriz, el Señor. Oye tú, mi hermano, Matriz, el Señor. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor de la Ciudad. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea el Señor de la Ciudad. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea el Señor de la Ciudad. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea el Señor de la Ciudad. Y cuando pasa, todo lo transforma, se va a la tristeza, venga la alegría. Y cuando pasa, todo lo transforma, se va a la tristeza, venga la alegría. Amén. 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 de Dios porque el propio Dios está aquí Dios está aquí siempre respiro tan siendo como en la mañana se levanta el sol siempre que cuando regalo en el cuello Dios está aquí tan siendo como el aire que recibo tan siendo como en la mañana que se levanta el sol tan siendo como en la mañana que se levanta el sol tan siendo como en la mañana que se levanta el corazón lo encuentras en ti en ese problema que tienes Jesús está aquí si lo quieres lo encuentras en ti tus manos santo, 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 santo mi corazón te adora mi corazón que sabe decir santo eres tú una vez más santo, santo, santo mi corazón que adora mi corazón que sabe decir santo, santo, santo santo eres tú Amén. 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 Congelada Florini corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero. Él es el sostén. Le arrojan coronas delante de Él. Poderoso. Un majestad y reino poderoso. 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 Más terrible que todos los dioses. Alaben al Señor. Cántale al Señor. Él está aquí. Para ti. Para mí. Para que todos sintamos presencia en nuestro interior. Él sabe de lo que has venido. Él quiere que todo lo que tengas dentro de ti. Se vacíe. Para que quede limpio de todo pecado. En el cielo. Vean. Vean. El Señor te orina. Siente el llamado de Jesús. Amén. 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 Como nuestro Dios hay otro, como nuestro Dios hay otro, como nuestro Dios hay otro. Hemos sacado el pan del cielo, el odio comida de ángeles, hizo brotar de la piedra torrente, de aguas casalosas, como nuestro Dios hay otro. Como nuestro Dios hay otro, como nuestro Dios hay otro, como nuestro Dios hay otro. Vivo siempre es mío, porque aquel pueblo nunca confiaré, más aún y yo lloré, carne de agua como arena de mar. Como nuestro Dios hay otro, como nuestro Dios hay otro, como nuestro Dios hay otro. Hemos sacado el pan del cielo, el odio comida de ángeles, hizo brotar de la piedra torrente, de aguas casalosas. Hemos sacado el pan del cielo, el odio comida de ángeles, hizo brotar de la piedra torrente, de aguas casalosas. Hemos sacado el pan del cielo, el odio comida de ángeles, hizo brotar de la piedra torrente, de aguas casalosas. Cristo es el pan del cielo, el odio comida de ángeles, hizo brotar de la piedra torrente, de aguas casalosas. Cristo es el señor, Cristo es el señor, Cristo es el señor, Cristo es el señor, Cristo es el señor. Por eso yo le alabaré. Por eso yo le alabaré. Por eso yo le alabaré. Por eso yo le cantaré. Por eso yo le alabaré. Por eso yo le alabaré. Señor, Él es mi Señor, Él es mi Señor, Él es mi Señor, Él es mi Señor. Por eso yo te alamaré. Por eso yo te cantaré Por eso yo te alabaré Por eso yo te cantaré Con vosotros yo te cantaré Con vosotros yo te alabaré Con vosotros yo te cantaré Pueblos todos alaben al Señor Pueblos todos bendíganle Pueblos todos alaben al Señor Pueblos todos bendíganle Con vosotros yo te alabaré 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 Piso brotar de la peña Pueblos todos bendíganle Con vosotros yo te alabaré Con vosotros yo te alabaré Con vosotros yo te alabaré Como nuestro Dios no hay otro Como nuestro Dios no hay otro hermano Dicía la alabanza Que hermosa la alabanza Ahorita que decía la alabanza Me vino a la mente De una palabra que decía El padre Félix de México Que cuando él venía Al Congreso a Rino Dicía en un aeropuerto en México Y se me dio un matrimonio Que le estaba pegando el marido A su esposa Y me paro yo y le digo ¿Por qué te dejas que te pegue? Le dice a la señora Me dice Y dice la señora ¿Y usted qué se mente? Él no sabe que era No sabe que era el padre ¿Usted por qué se mente? Si él es mi señor Fíjense nomás Dice el padre Y me quedaron Que decía Que él es nuestro señor Dice ok Entonces pues si es un señor Pues que le pegue Usted debe entregar la vida Al señor Al señor de señores Él no es Él es su esposo Nada más Él no es su señor Pero si usted dice Que es su señor Pues que haga usted Lo que quiera Nosotros no nos engañemos Así mis hermanos Que nuestras esposas Digan que seamos su esposo No su señor Y mi esposa Mi esposa El señor de señores Es él A que le digamos Aquí estoy señor Lleva mi vida Lleva donde tú quieras Y él nos lleva Hasta aquí donde estamos En estos momentos Mis hermanos Alabándole Glorificándonos Y llenándonos de él Mis hermanos Denle este aplauso fuerte Que sea para mi señor Cristo Aplausos Aplausos Amén. 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 la vida hasta ahorita nosotros tenemos un gran potencial con nuestros niños hay que encaminarnos nada más, porque ellos van a ser el futuro los nuevos cantadores los nuevos tocadores nosotros ya vamos de salida hay que preparar a nuestros niños y a nuestros jóvenes como dice la canción señora toma mi vida pero ya no está tan nueva, ya vamos de salida entonces vamos a enfocarnos también en nuestros niños que ellos sean los futuros bueno, vamos a seguir alabando al Señor la San Maritana fue la San Caragua de El Poso la San Maritana fue la San Caragua de El Poso pero en todo el des安全o pidiéndole que venfet porque tú siendo judío tú me pides que venfet Tú sabes que nuevamente los muros se pueden ver. Mujer samaritana, dame, bebé, mujer samaritana, dame, bebé, mujer samaritana, dame, bebé, mujer samaritana, dame, bebé, mujer samaritana, dame, bebé. Mujer samaritana, dame, bebé, en el agua de vida yo te invitaré. Si tú me pidieras agua, con gusto yo te daría. Si tú me pidieras agua, con gusto yo te daría. Si tú me pidieras agua, con gusto yo te daría. Si tú me pidieras agua, con gusto yo te daría. Mujer samaritana, dame, bebé, mujer samaritana, dame, bebé, mujer samaritana, dame, bebé, mujer samaritana, dame, bebé. que en el agua de vida ya mí me daré. La samaritana fue a sacar agua del pozo, la samaritana fue a sacar agua del pozo, que encontró restanteo y que un tolete de fe, porque tus tiernos ríos, tú me pides de vencer, tú sabes que el Dios y la gente, no, no, no se puede vencer. La samaritana, dame de ver, la samaritana, dame de ver, la samaritana, dame de ver, que en el agua de vida ya te daré. La samaritana, dame de ver, la samaritana, dame de ver, la samaritana, dame de ver, que en el agua de vida ya te daré. Si tú me pidieras agua, con gusto yo te daría. Y de esa agua que Dios pensó nunca jamás te placer, que en el agua que Dios pensó nunca jamás te placer, la samaritana, dame de ver, la samaritana, dame de ver, que en el agua que Dios pensó nunca jamás te placer, que en el agua que Dios pensó nunca jamás te placer, este, vamos a nadar en esos ríos, que les parece. Amén. ¿Verdad? ¿O quién quiere nadar? Amén. ¿Quién no sabe nadar? No. Hoy nos vamos a enseñar a nadar aquí en esos ríos de agua viva del Señor. ¿Verdad? Así que, pues, preparémonos porque el que no nada se ahoga. ¿Verdad? Yo no quiero a los oídos, ni tampoco a las rodillas, yo no quiero hasta los hombros, yo quiero nadar. Yo no quiero a los oídos, ni tampoco a las rodillas, yo no quiero hasta los hombros, yo quiero nadar. Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar, yo no quiero a los oídos, ni tampoco a las rodillas, yo no quiero hasta los hombros, yo quiero nadar. Yo no quiero a los oídos, ni tampoco a las rodillas, yo no quiero hasta los hombros, yo quiero nadar. Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar en el río de Dios, yo no quiero a los oídos, ni tampoco a las rodillas, yo no quiero hasta los hombros, yo quiero nadar. Yo no quiero a los oídos, ni tampoco a las rodillas, yo no quiero a los oídos, ni tampoco a las rodillas, ni tampoco a las rodillas, yo no quiero a los oídos, ni tampoco a las rodillas. Te amo, se supone que para nadar tenemos que mover las manitas, ¿verdad? Se ahogaron, bueno, pues vamos a comenzar ya esta mañana con nuestros temas, ¿verdad? Vamos a invitar a nuestro hermano, Hugo Isaac, el predicador que nos viene a compartir hoy y ayer, ¿verdad? Ha sido un día de bendición ayer y qué bueno que los que no pudieron venir ayer están hoy aquí porque el Señor quiere derramar esa bendición también sobre ustedes. Esa bendición que nos trae a través de nuestro hermano, Hugo Isaac, el predicador. Vamos, pues, a todos extender nuestra mano hacia donde está Él y vamos a pedir que el Señor siga derramando de su Santo Espíritu como lo hizo ayer, lo hizo hoy y lo seguirá haciendo siempre el Señor. Le pedimos que envíe su Santo Espíritu sobre este Hijo, este siervo suyo y también sobrecarle a nosotros para recibir su palabra, su mensaje. Señor, te damos gracias en esta mañana por este Hijo tuyo que has traído hasta aquí, Señor. Tú eres el que lo has traído y tus planes, Señor, siempre son buenos. Tú sabes lo que tu pueblo necesita y hoy se lo quieres dar. Gracias, Señor Jesús, por darnos a este Hijo tuyo en este día para darnos este mensaje. Cúrgelo, bendícelo, llénalo de tu espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y por la intercesión de Mamita María. Amén. ¡Aplausos! Al bosco del campón, llegó la samaritana, llegó la samaritana al bosco del campón. En su nacado llegaban las penas del corazón, su vida despejada, casaba con dolor. Al bosco del campón, llegó la samaritana al bosco del campón, su vida despejada, casaba con dolor. La samaritana al bosco del campón, su vida despejada, casaba con dolor. ¡Aplausos! 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 ¡No sé si eso es! ¡No! Lo agarra bastonazo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Es la sensación de que se va a salir una albóndiga. Sí, la sensación. Si nos pusiamos a hacer ejercicios, la tiran hechas albóndigas. Muy bien. A ver, hermanitos, digan hola, ranitas. Hola, ranitas. ¿Cómo hacen las ranitas? A ver, ¿cómo hacen las ranitas? Esa es otra cosa de la iglesia que nos pasa, ¿no? Que pensamos que estamos haciendo una cosa cuando estamos haciendo otra cosa, ¿no? A ver. ¿Cómo hacen las ranitas? ¿A qué suena? Pato. Entonces, desde la iglesia nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de la manera correcta, lanzando el soñido correcto y realmente no, porque no tiene que ver un pato con una rana. ¿Cómo hacen las ranas? Este piensa también, ¿no? Dice, ay, no. Ay, no. Aparte, dice, no. Nació, ve, la bola de los ranos. O sea, yo dije, intento. Es más, hoy, tu tarea, mi reina, va a ser una caminata, una vuelta a la manzana sin bastón. Definitivamente. No sé cómo le vas a hacer. Yo te voy a contar una experiencia después, a ratito. Bueno, este, hago lo rápido, ahorita. Yo he corrido 10 maratones en mi vida. He sido maratonista, misionero, porque prácticamente nunca he practicado. Pero siempre he expuesto mi mente y mi cuerpo al Señor y he hecho mandas a través de maratones, 26.2 millas en Los Ángeles. Y en las meras, he corrido también en los maratones de Las Vegas. Y mi intención siempre es darle esas 22, 26.2 millas al Señor en oración y el mando. Y, este, hay muchas personas, me ha tocado en el maratón de Los Ángeles, que un día empiezan a correr, pero lo cobran con sus piernas. No tienen piernas, tienen unos pads. Y en esos pads se la pasan brincando. No tienen a una persona aquí al lado. Ellos empiezan a dar carrera un día antes para llegar a la meta un día después, el día del maratón. Y tú los ves. Y, increíble, ¿no? Es una entrega total, es una bendición total de un sacrificio. Es una persona que está sin tener piernas, está saltando nada más, tratando de llegar a la meta. Hermanita, yo te voy a hacer una cruz. Si esa persona pudo hacer eso con 26.2 millas, entregarle eso al Señor, yo te aseguro que si tú corres, si tú haces lo que puedas, y cargas 26.2 millas, y servirías al Señor, Dios te va a dar muchos beneficios. Salga de esa zona. Una bendición, una bendición muy grande. Ahora, no descuento también que porque hay un maratón en que mi esposa, con seis meses de embarazo, de Cristo, chiquito, con la ventana, duramos nueve horas, pero igual que ella con la panza de su hígado, aquí estoy, aquí estoy, ahí está, ¿sí? Ahí está. Él se corrió, él corrió un maratón en la panza, desde que se volvió un maratón en la panza, desde que se volvió un maratón en la iglesia. Bueno, a ver, ahora sí, intenta fijarlo, ¿cómo se llama más? ¿Solido? Croc. ¡Ah! Bien. O sea, ya, bueno, esa ya se americanizó, ¿no? Él perdió los valores, su cultura, él perdió su, su nopalesco, su razón, su diálogo. Bueno, cuando empezamos el ejercicio, ¿los dos piensas cómo hacen? Ready. Ready. ¿Tienes que se salió de una arana grita? Ready. Ready. ¿Cómo haces? ¿Cómo haría una rana latinoamericana? A ver, imagínate, a ver, imagínate. Por ahí vas, un rayito, es que siempre me diste el acento. A ver, vale, otra vez. Ah, mexicanos, ¿de dónde eres? Ah, pues yo soy un paisano, yo soy un barán, así que, a ver, un saludo, una ramita tapada. Sin acento, venga, una, dos, tres. ¿Qué? 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 Crá. Bien, ya me acusas tú. Muy bien, a ver, los dos crá, a ver, el coro, una, dos, tres. Varias veces. Se quiere, como en casa, tenemos que ser coro, juntitos, la pulizas, una, dos, tres. ¿Todo sus dos? Crá. 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 Muy bien. Ahora, ¿cómo saltan las ramitas? A ver, estoy shoggy. A ver. A ver todos, salta, ranita, salta. Salta, ranita, salta. Hasta acá, no me salgas hasta la ramita. ¿Cómo saltan las ramitas? Salta, 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 Muy bien, ahora regresa y vas a saltar, vas a saltar desde allá, es así, crá, 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 está llegando. Salen todos, salta, ranita, salta. Una, dos, tres. Salta, ranita, salta. Salta, ranita, salta. Salta, ranita, salta. Muy bien, ahora, hermanita, vas a decir crá, crá, vas a saltar hasta acá. ¿Sabes? En nombre de Cris. ¿Listo? Todos, salta, ranita, salta. Salta, ranita, salta. Salta, ranita, salta. Salta, ranita, salga, el señor de la moneda, ¿listó? ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer Para redondear esta hermosa visita Esta hermosa misión El tema de Que hoy vamos a Con el que vamos a culminar Es el tema de la reconciliación Perdón, de la reconciliación ¿Sí? Vamos a Adentrarnos en el mundo De la sanación Porque toda sanación Parte De mi perdón Y a veces no sabemos que perdonar A veces pensamos que perdonamos Y nos vamos a perdonar A veces nos hablamos de boca Y en realidad no hay Un apellido Un sincero de perdón Entonces Hoy Quiero Recordarles Que el perdón Para que se logre Tiene que tener Enfrentamiento Tiene que tener Conciencia Tiene que tener Una imagen Tiene que tener una experiencia Tiene que tener Un nombre Tiene que tener Un lugar Para poder identificar Porque si tú me identificas De dónde viene Herida No puedes Perdonar Perdonar Hay personas que decimos Sorry, sorry ¿Verdad? Pero que perdonamos No sabemos Lo que estamos perdonando Y lo peor de todo Vivimos en el mundo De inconsciencias En las cuales A veces pensamos Que el daño Es la persona Que tenemos Enfrente Y no es así El daño Está dentro De nosotros De la manera oculta Y Y es ahí Donde tenemos Que vivir Hoy Tenemos que Buscar La manera De encontrar Vestigios Huellas Escopros En nuestro interior Y darnos cuenta Que están ahí Y arrancarnos Todas las personas Que han venido a mí En este día Y ayer Una hermanita Viene con sus fobias Y qué bueno Que lo estás viviendo Qué bueno Que lo estás viviendo Hermanita Qué bueno Que estás viviendo Tus miedos Tus complejos La única manera De poder liberarnos De todos estos Dolores De estas heridas Es confrontarlas Y enfrentarlas Y entonces No hay otra más Que poder Descubrir Qué es lo que Te gobierna Porque lo que Te gobierna Es Una condena Una culpa A veces pensamos Que perdonando A la persona Que tenemos O que nos ha lastimado Que tenemos al lado Que nos enfrente Pensamos que ya Estamos Y eso es cierto Hay quienes Ese perdón Es Muy importante Esa vida El perdón Al prójimo Como La parábola Del hijo pródigo Que nos demuestra La apertura Amorosa del padre A pesar de Todo lo que Hizo el hijo El perdón También A Dios El perdón Del prójimo Y el perdón A Dios Pero Yo en mi punto Personal El perdón Más importante Más fuerte Más difícil Es el perdón Tercer Porque de nada Sirve que perdones Esa persona Que te lastimó Si tú te estás Culpando Si tú te sigues Lacerando Una persona Cuando no Cuando no Se perdona A sí mismo Automáticamente Está pidiendo Va a pedir Que el papá El esposo El hijo O el jefe O el patrón Alguien al lado Suyo En su vida Se convierte En un perdón Sí Porque cuando Una persona Se siente Culpable Necesita Castigo ¿Sí o no? ¿Me explico? Necesita Castigo Entonces Una persona Cuando Se siente En deuda Necesita Alguien Que le cobre Todo el tiempo Y es así Cuando Convertimos Nuestros matrimonios En una relación Sadomasoquista En una relación De castigo Con él Ese Ese es el punto Más importante Que quiero que tratemos En este momento ¿Qué tanto tú Te has perdonado A ti mismo? ¿Qué tanto tú A través de ese sonido ¿Sí? Sacar aquello Que estaba De mí Oye Mi hermano Palabra Cristo El Señor Oye Mi hermano Palabra Cristo El Señor Oye Oye Mi hermano Palabra Cristo El Señor Oye Tu Mi hermano Palabra Cristo El Señor Y con Mi cumplea Debo La paz Al rey Debo Llegar Y con Poder Para Llegar Oye Tu Mi hermano Palabra Cristo El Señor Oye Tu Mi hermano Palabra Palabra Cristo Señor Oye Tu Mi hermano Palabra Cristo Señor Palabra ¡Aplausos! 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 Bendito sea Dios, bendito sea Dios Muchas gracias 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 Un momentito, un momentito De este lado dice Que les gusta la alabanza Sí señor Que les gusta la alabanza Para Dios ¿Sí? Sale Un momentito, un momentito Un momentito, un momentito Que les gusta la alabanza Que les gusta la alabanza Que les gusta la alabanza Sí señor Para la alabanza Para Dios Para la alabanza Sí señor Para la alabanza Para Dios Que les gusta la alabanza Es Cristo Es Cristo que va a ser Por la alabanza Por la alabanza Un momentito, un momentito Por la alabanza No lo queremos ir Estamos unidos en la mesa Es Cristo que va a ser Por la alabanza Por la alabanza Por la alabanza Todos, 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 todos. María, tú me reto que un malo, que tengo miedo a hacer razón. Que con tus ojos hice mi corazón, el de la iglesia, el de la paz. María, tú me reto que un malo, que tengo miedo a hacer razón. Hoy día quiero que un malo, que tengo miedo a hacer razón. María, tú me reto que un malo, que tengo miedo a hacer razón. María, tú me reto que un malo, que tengo miedo a hacer razón. María, tú me reto que un malo, que tengo miedo a hacer razón. María, tú me reto que un malo, que tengo miedo a hacer razón. María, tú me reto que un malo, que tengo miedo a hacer razón. María, tú me reto que un malo, que tengo miedo a hacer razón. María, tú me reto que un malo, que tengo miedo a hacer razón. Amén. 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 Que te haya descansado. Hay que encaminarlo nada más. Porque ellos van a ser el futuro. Los nuevos cantadores, los nuevos tocadores. Nosotros ya vamos de salida. Hay que preparar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Como dice la canción. Señor.